Han pasado ya aproximadamente como 3 meses de que se instaló este pasamanos y está listo para empezar a pintar. En esta ocasión lo vamos a pintar con stain semi-transparente. ¿Por qué esperamos 3 meses? Se van a preguntar. La razón por la que esperamos 3 meses, el día que se instaló este pasamanos, la madera venía verde, se compró verde y la madera estaba verde. Entonces tienes que esperar de 2 a 3 meses para que tu madera esté seca. ¿Por qué vamos a esperar tanto tiempo? La madera tiene que estar seca porque si lo pintas estando mojada la madera se te va a poner muy verdoso. Se queda toda la humedad dentro, toda el agua adentro. Entonces tú bloqueas con lo que vayas a pintar, bloqueas la madera y toda la humedad se queda adentro y de alguna u otra manera se empieza a poner verdosa. Porque el agua no sale, no ha secado bien y se te va a poner verdosa. No importa, si lo pintas con pintura de aceite, con pintura de agua, con stain. También con la pintura que tú lo pintes se te va a empezar a poner verdoso y va a ser muy difícil que le quites eso y tu madera se te va a poder ir más rápido. Entonces tienes que esperar de 2 a 3 meses para poder pintarlo. Ahorita ya pasaron aproximadamente como 2 meses y medio, 2 meses. Entonces la madera está seca y podemos empezar a pintar. Estamos en tiempo de calor. La temperatura diario sube a 80, 90, 95. Entonces ha secado muy rápido. Se secó aproximadamente como en 2 meses. Estamos listos para empezar a pintar. Este porche lo puedes pintar con pintura de agua, aceite o con stain. Este stain es base de agua. También lo puedes pintar con stain base de aceite. Todo tiene que ser exterior. Si lo quieres pintar con pintura de agua, tienes que poner primero un primer y después aplicar tu pintura. No importa si el primer es de agua, lo puedes aplicar en esta madera. Vamos a empezar pintándolo. Este es un color semi-transparente. Esta pintura la utilizamos en esta pérgola que está aquí atrás y la utilizamos en unas columnas que están enfrente. Cuando nosotros pintamos esta pérgola, la pérgola ya estaba seca. Solamente que esta seguía verde, entonces por eso fue que lo dejamos para el último. Ahorita ya pasaron 2 o 3 meses, así que vamos a empezar. Lo voy a empezar pintando con esta brochita. No ocupa una brocha grande ya que es muy pequeño. Tampoco ocupa sprayar ya que es muy pequeño. Y como es un color oscuro, al sprayar esto se va a hacer mucho over spray. Vamos a manchar paredes. Tendría que cobrirse bastante, así que prefiero hacerlo con una brocha. Tú lo puedes hacer con una brocha desde tu casa, si es tu porche, si es tu deck. Tú lo puedes pintar a brocha. No ocupas sprayadora, no ocupas red profesional. Simplemente ocupas una brocha y tu stain. Vamos a empezar. Es un color oscuro. Es sime-transparente. Los colores semi-transparentes. Se sigue viendo lo que es el dibujo de la madera. Puedes darle una o dos manos. Entre más manos le pongas, más sellado va a quedar. Pero también se va a ir escureciendo más. Así que si quieres que se vea bien sólida tu madera que vas a pintar, puedes comprar stain sólido. Si quieres darle el dibujo a la madera, todo el dibujo en las líneas que tiene, puedes comprar semi-transparente o transparente. Aquí no puse nada en el suelo porque ahorita después de esto voy a darle otra pasada a los escalones. Así que si se me mancha no hay problema porque necesito darle otra pasada a los escalones ya que ya están un poco sucios. Entonces vamos a abrochar, abrochar. Cuando estés brochando tienes que asegurarte de que no te quede cargado algunas partes. Me refiero a que pases la brocha y una vez que esparcites todo tu stain, pasar la brocha ya sin stain para que se riegue todo el stain y no te quede cargado. Pero en algunas partes se quede más oscuro. Entonces vamos a abrocharlo completamente todo. Les digo es muy pequeño, no ocupo ni una brocha más grande, tampoco ocupo estrayarlo. Le vamos a dar una pasada y después de que seque le vamos a dar otra pequeña pasada. Por lo general siempre, siempre que vas a aplicar stain hay que darle dos pasadas. Ya que si solamente le das una pasada el sol lo va a quemar muy rápido. Todo tipo de pintura tiene un determinado tiempo de duración. Este hay que estar pintando la madera cada dos o tres años. Depende de las temperaturas, también depende del material que tú le pongas. Si pones un material de muy buena calidad te va a durar mucho más, pero siempre va a ocupar mantenimiento. Entonces vamos a aplicar nuestro stain. Termino de este lado y me paso de que lado. Y al último voy a hacer esta pieza de aquí y la pieza de abajo. Por si tienen dudas como es que se pone la madera, por aquí les voy a poner una foto para que miren como es que se pone. Se pone verdosa, se enmojece. Y es muy difícil de quitar todo eso. Se lo quitas y vuelve a salir. Porque la madera se quedó verde por dentro. Al tú aplicar tu pintura, tu stain, lo que hayas aplicado, la sellaste. Entonces quedó la humedad por dentro. No seca rápido. Entonces esa humedad se empieza a convertir en mojo, en humedad. Y se empieza a poner verde. Se pone verde, se pone muy verdosa. Entonces es muy difícil que se lo quites. Y al mismo tiempo estás acelerando, que se pudra más rápido. Bueno, ya estamos a punto de terminar de darle su primera pasada de stain. Y lo que te quiero explicar también es de cómo aplicar el stain sin que te quede marcado. En este caso nuestro stain es semi-transparente. Cuando es sólido es como pintura. Queda como pintura así que no te va a quedar marcado. Pero aquí en el semi-transparente sí te puede quedar marcado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a brochar. Y mira, te voy a poner un ejemplo aquí. Estamos brochando. Entonces si yo dejo como... Más stain en alguna parte se va a quedar como más concentrado. Entonces va a mirar diferente a lo demás. Lo que tenemos que hacer es... Brochar. Brochar todo. Y ya una vez que nuestra brocha ya no tenga stain. Vamos a pasar la brocha como desvaneciendo. Como perdiendo la brocha. Para que todo quede uniforme. Por si nos quedó poquito stain concentrado en alguna parte de la madera. Al pasar nuestra brocha ya nada más por encima sin stain. Se va a llevar lo que es el restante del stain. Y va a quedar todo uniforme. Como les digo, el stain semi-transparente va a hacer que se sigan viendo las líneas de la madera. Aquí se alcanzan a notar todas las líneas de la madera. Entonces eso es lo que hace el stain semi-transparente y el stain transparente. El stain sólido es como si fuera pintura. Queda bien bien concentrado. Pero se ve también muy bonito. Entonces te recomiendo más. Si tu deck, si tu porche es nuevo. Te recomiendo usar primero el semi-transparente. Y si más adelante lo quieres pintar. Puedes usar ya stain sólido. ¿Por qué stain sólido? ¿Y por qué no traes transparente? Si vas a usar el mismo color. Te recomiendo usar otra vez transparente. Pero si vas a cambiar de color. Te recomiendo usar el sólido. Porque si usas semi-transparente y cambias de color. Se va a notar el color de abajo. Si usas sólido. Va a sellar todo el color de abajo. Y no se van a quedar todas esas marcas. Esas manchas. Donde ya se haya despintado el stain viejo. Y te va a quedar como pintura. Pero va a seguir siendo stain. Entonces si es nuevo tu deck. Te recomiendo usar el semi-transparente. O el transparente. Más adelante quieres cambiarlo de color. Te recomiendo ya usar el sólido. Bueno una vez que le dimos la primera mano de stain. Vamos a esperar una media hora. A que esté seco. Y vamos a empezar a aplicar la segunda capa. Aquí ya estamos aplicando la segunda capa de stain. Y prácticamente vamos a hacer lo mismo que la primera. Solo que en la segunda mano. Lo haces más rápido. Más fácil. Porque ya la primera mano. Estuviste dándole todos los rincones. Todas las orillas. Y en la segunda mano. Si se te pasó algo. Un pequeño rinconcito. Lo puedes notar muy fácilmente. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a regar el stain. A aplicarlo bien. A desvanecerlo bien con la brocha. Esto no ocupa lijarse. Ni en la primera ni en la segunda. Solo que antes de aplicarle su primera capa de stain. Si tiene marcas de lápiz. Tiene la marca del sello de la compañía. Donde compartas la madera. Eso si hay que lijarlo. Hay que borrarlo con una lija. Para poderlo. Para poderlo pintar. Y que no quede la marca. O el sello del lápiz. Aquí estamos aplicando ya la segunda capa. Bueno ya por último. Vamos a retocar los escalones. No se brilló mucho. Pero como les dije. Los iba a pintar. Así que por eso no los cubrí. Vamos a retocarlos. Ya que estaban muy sucios. Una vez terminando. Eso va a ser todo. Les voy a mostrar como quedó ya. La verdad que se ve muy bonito. El blanco con el negro. Muy bonita combinación. Perfecta combinación diría yo. Bueno amigos. Ahora si hemos llegado al final de este video. Y quiero que miren como quedaron. Como quedó el pasamanos. Miren que bonito se mira. Que bonito se mira la combinación de blanco con el negro. Y que bonito quedó. Quedó bien bien pintado. Este lado también. Pues así es como se tenía un pasamanos. Les digo. No necesitas esprayadora. Lo puedes hacer con una brocha. Con un rodillo. Mientras te quede todo bien uniforme. Bien. Quede todo igual. Se va a ver muy bonito. Así es como quedó este pasamanos. Y al último le dimos una. Retocada a estos escalones. Así es como se mira ahora. Bueno. Pues eso fue todo. Espero que te haya gustado este video. Dale un like si fue así. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno.